¿Qué tal amigos de Vox y Charrín, Cretano? Seguimos aquí en Revelación Lucha Libre de Tapalapa con otro gran exponente del imperio ni más ni menos que Rey Calitri un gusto saludarte, viene nada más el porter, gran luchador ¿Qué más podemos esperar aquí en Revelación Lucha Libre de Tapalapa? más que lo mejor Rey Calitri, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a México Señores y señoras llegó la estrella brillante del imperio llegó Rey Calitri ahí está la paz, México a donde la lucha libre es el mejor del mundo llegó el campeón de Legacy llegó el campeón de Light Heavyweight y señores, nosotros no llegamos a ser amistades con sus técnicos y sus superhéroes llegamos a dejar nuestras huellas y dejaran nombre del imperio en la historia de Lucha Libre en México Rey Calitri, pues la verdad te agradezco esta pequeña plática que tenemos espérame, espérame, espérame espérame, espérame tú me quieres hacer pregunta a mí como un hombre ven, ven para acá no te escondes detrás de la cámara ven, 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 ven ahí, señores dale, ahora, háblame, dime Rey Calitri, ¿cómo te sientes de estar aquí en México? ¿qué significa para ti en tu carrera que estés aquí, que estés representando a una gran empresa puertorriqueña y también americana como es el imperio? ¿qué significa para ti venir a Estapalapa y pues demostrar la clima que tú tienes? bueno, yo me siento súper contento donde yo estoy en mi carrera porque imagínate, mira como yo estoy yo estoy con dos campeonatos hay mucha gente que no logra ni uno en su carrera estoy súper contento aquí y solamente estamos buscando la mejor lucha libre y por eso estamos aquí, en el imperio ¿sí o no? es muy correcto la verdad es que el domingo pasado en Irapuoto, en un estado de aquí de México se presentó el inframundo un elemento del inframundo que es también parte de ustedes del imperio y pues es un presagio porque fue una lucha donde le pegaron con toda la onda de los profesores de aquí que es Skyde un gran luchador al profe le llaman al profe oh sí, ajá y pues ahora sí que finalmente pues es un presagio de lo mal que quieren hacer los seres aquí en México ¿no? ¿qué significa también eso para ti? para nosotros para nosotros el imperio ese viene siendo el primer paso que nosotros estamos echando aquí en Iztapalapa mira, aquí mismo revolución, lucha libre Iztapalapa a donde nosotros venimos a dominar y como te dije a escribir la historia hey Caliti vemos sus campeonatos son parte de tu trayectoria que has demostrado la calidad luchística que tiene ¿quiere uno? pues vean 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 aquí en México queremos ya que ese imperio llegue realmente a Iztapalapa y pues ahora sí que vengan y demuestren la calidad que ustedes tienen ante los grandes luchadores que hay aquí en la relación de Iztapalapa ok ahora si yo te digo eso a ti se lo digo a ellos se lo digo a todo México y tú sabes qué después van a estar pendientes pero la sorpresa viene y tranquilo que cuando pase va a pasar tiempo o sea es sorpresa prácticamente no hay una fecha amigos para que estén conmigo callaíto callaíto el boricua el de Puerto Rico tiene un dicho que dice callaíto te ves más lindo ahí está amigos pues callaíto bienvenido a México esperemos que sea pronto toda esa aparición tuya y pues te agradezco mucho y ahora sí que un gustazo y bienvenido a México ok ya 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 muy bastante sí sí adiós